Para los habitantes de la ciudad de La Paz, siempre han escuchado que el programa Barrios y Comunidades de verdad es uno de los programas estrella del municipio a la cabeza de Luis Revilla. Para hablar de este tema, fiscalizaciones que se han llevado a cabo, a estas obras entregadas está junto a nosotros el concejal Mario Condori, a quien le damos la más cordial bienvenida. Concejal, buenos días. Buenos días, Diego, y agradecerles por la invitación. Siempre prestos para informar a la población. Muy bien, hablemos acerca de esto que es barrios de verdad y comunidades de verdad en la ciudad de La Paz. Ustedes han llevado adelante una serie de inspecciones, fiscalización, que es parte también del trabajo de justamente el órgano legislativo. Sí, nosotros de acuerdo a las competencias que nos atribuyen, hemos hecho varias fiscalizaciones a nivel La Paz, no solamente estamos asignados a un macro distrito, nuestras competencias es en general dentro de nuestra jurisdicción. En ese entendido, nosotros hemos hecho varias inspecciones. Hemos iniciado desde el 2016 cuando nos constituimos, por ejemplo, en el macro distrito de Cotahuma, en el distrito 4, en la cual hemos identificado justamente donde queda el campo deportivo guindal, que varios conocen. Ahí hemos identificado que eso se ha construido con el programa barrios de verdad. En ese entendido, hemos visto que muros de contención, ha habido hundiduras del campo deportivo. En ese entendido, prácticamente no se ha realizado un estudio de suelos como Amerita, teniendo conocimiento que el alcalde siempre lo anuncia con bombos y platillos, que nuestros programas son eficientes. En ese entendido, nosotros no estamos de acuerdo. Nada es perfecto en esta vida, como se dice, pero ellos siempre sacan a la palestra diciendo que esos barrios de verdad están con todos los estudios necesarios. Nosotros hemos identificado que los estudios de suelo no eran adecuados, no se han hecho el programa de análisis, estudios, incluso las vertientes en este sector. Es por ese motivo que ha habido este desmoronamiento de muros de contención, etcétera, etcétera. Por otro lado, hemos identificado también este año, a inicios de año, en el sector de Alto Purapura, tercera sección, o en la primera sección, perdón, donde hemos identificado igual, de la misma manera, un barrio de verdad, en la cual había un campo deportivo que prácticamente había colapsado. El muro de contención, de la misma manera, había colapsado. Y ahora están volviendo a refaccionarlo ellos. Sin embargo, eso ha sido bajo presión de los vecinos, incluso han emitido varias notas al programa, varios de verdad, incluso notas dirigidas al alcalde, en la cual a duras penas han vuelto a refaccionar y en este momento están en proceso de refacción. Esto es otro de los barrios de verdad que no han hecho a los vecinos, tampoco ha satisfacido a los dirigentes que en varios sectores han estado observando. Pero, de la misma manera, hemos ido al macro distrito San Antonio, en la zona Alto San Isidro. Hemos identificado también, esta denuncia la hemos hecho el año pasado, perdón, el año pasado lo hemos hecho en el mes de agosto, en el 2017, donde identificamos la casa comunal prácticamente zajado por todo lado. Y eso era lo más preocupante, cómo es posible que el 2016 haya entregado el alcalde en plenas fiestas julianas y el 2017, en plenas fiestas julianas, ya empiezan las zajaduras. En ese entendido hemos visto que, de la misma manera, no se ha podido hacer el tema de desagües, los drenajes, ni siquiera lo han identificado, pese a que los vecinos han denunciado que esos drenajes existían, no se ha hecho la captación de esos drenajes y al final ha empezado a colapsar el tema de la casa comunal. Por otro lado, también de la misma manera hemos visto estos días, la anterior semana hemos salido a la zona de Quesini, en la cual hemos identificado el sector de una subida que prácticamente es una avenida troncal en la zona de Quesini, donde se ha intervenido con el programa Bayos de Verdad y se hizo la entrega el año pasado. De la misma manera los muros de contención, los parques prácticamente desmoronados. ¿Y qué han hecho? Han tratado de solucionarlo, han levantado ahora, ahora. Gracias a la denuncia de los vecinos han vuelto a hacer los muros de contención y prácticamente en todos estos sectores queremos mencionar que se hacen inversiones millonarias, pues prácticamente más de un millón seguramente a dos millones que se están volviendo a invertir, pudiendo utilizar ese dinero en otro lugar y prácticamente ese programa no es tan cierto, como dice el alcalde, que se hace con todas las condiciones técnicas para que tenga las garantías necesarias en todos estos sectores. Concejal, ¿qué es lo que dice el Ejecutivo respecto a estas denuncias, a estas fiscalizaciones que ustedes realizan? Bien, nosotros cuando hacemos las inspecciones, inmediatamente utilizamos nuestros instrumentos de fiscalización, que son nuestras minutas de comunicación, nuestros REAs, nuestros SOINs, solicitudes de informe, en la cual a nosotros se nos responde, por decir, la norma dice que en unas dos semanas deberían de responderte, nosotros nos responden en dos, tres meses y a duras penas y al final sus informes son ambiguas, no nos responden como deberían, el alcalde prácticamente hace caso omiso, las unidades correspondientes son las que nos responden y nos dicen, incluso se comprometen en audiencias que nosotros los convocamos, a las sesiones informativas que los convocamos, por ejemplo, a Bayos de Verdad, y nos dicen, este siguiente mes lo vamos a terminar, cuando no lo terminan. Y esa es la situación preocupante que existe dentro de la ciudad de La Paz, pero no solo queda ahí. Hay una ley del control social que el gobierno central en la anterior gestión ha aprobado, es la ley 341, y ahora el gobierno municipal ha sacado, en base a esa ley nacional, otra ley en la cual, en esta ley municipal, faculta en cada distrito que se elija los controles sociales, en principio los controles sociales eran cualquier persona, común y corriente, un vecino podría hacer control social, pero ahora se ha determinado que en cada distrito existe un control social, y esos controles sociales son elegidos por las bases, pero en estos últimos tiempos se han politizado todo esto, El alcalde, con el subalcalde, han sabido elegir sus controles sociales para conveniencia o interés personal de ellos, y estos controles sociales, ¿qué es la facultad que tendrían que hacer ellos? Es una facultad de fiscalización, en ningún momento estos controles sociales denuncian estos malos trabajos ejecutados, nadie, la función de este control social es de denunciar los malos proyectos que están ejecutando el alcalde del municipio de La Paz y sus entidades correspondientes. Ahora, concejal, ¿qué pasa cuando lo vemos, por ejemplo, lo vemos al alcalde tener audiencias en diferentes distritos de manera permanente, encuentro con los vecinos, entonces se podría entender que existe un nivel de comunicación fluida entre el ejecutivo y los vecinos, hoy, por ejemplo, tiene en el distrito rural de Jampaturi, tiene una audiencia, lo que sería la única comunidad de verdad, ¿estaríamos hablando de que realmente estas audiencias que tiene el alcalde no funcionan? Prácticamente, es un saludo a la bandera cuando el alcalde va a las audiencias ciudadanas, peor aún, solamente para salir del momento se compromete a todo el alcalde, y llegado al momento prácticamente no cumple con lo prometido y tenemos ahí varias denuncias nosotros que el alcalde en diferentes instancias, en diferentes distritos ha comprometido a hacer varios trabajos, pero al final no se cumple, entonces es un saludo a la bandera lo que el alcalde hace a sus audiencias ciudadanas, por decir, el año pasado hemos tenido una denuncia del distrito 4 de Cotahuma, en la cual el alcalde no ha asistido, ¿por qué? Porque no ha cumplido ninguno de sus compromisos que él había hecho en una anterior gestión, así pasan varias denuncias en la cual nosotros lo exponemos ante la opinión pública, pero al final eso queda ahí nomás, porque no nos olvidemos que en la alcaldía los concejales de Sol.bo tienen una mayoría total, y al final cuando queremos hacer aprobar nuestros reclamos en el pleno, como son las minutas de comunicación, no nos los aprueban, ¿por qué? Por un capricho político que ellos tienen y por no hacerle quedar mal al alcalde, porque si alguno de esos instrumentos lo aprueban es que estarían en contra de su color político y en contra del alcalde, y eso es lo que ellos no quieren y al final esto lo tienen que tener ahí nomás, si los documentos que emitimos seguramente lo botan a algún lugar o quién sabe dónde va a parar. Ahora, concejal, entonces, ¿cómo entenderíamos que en abril se hizo una encuesta, un canal colega, hizo una encuesta con Ipsos, y el alcalde Revilla tiene un 53% de aprobación? Si la gestión está tan mala, ¿cómo podríamos entender que tiene un respaldo importante? Tendríamos que diferenciar desde abril hasta ahora. Yo quisiera que en estos momentos hagan una encuesta al alcalde. ¿Usted lo dice por la cuestión de ya la alianza con el FRI? No solamente es eso. El alcalde ha tenido las metidas de patas abismales. Por ejemplo, uno de los grandes que ha sobresalido, y a todos, y más que todo ha afectado a las personas y vecinos de la zona sur, el tema de los parqueos en las calles. Bueno, nosotros nos vemos afectados aquí. No solamente ustedes. Vayan aquí a la calle 2. Otros, los universitarios de la Universidad Católica, que prácticamente ellos vienen, algunos tienen sus movilidades, quién sabe con qué esfuerzo, para no gastar seguramente pasajes, etc. O desde dónde vendrán. Exactamente. Otros vienen desde el Alto, otros vienen desde Ovejuy, a Chasquipam, a Irpavidos, que es lejos. Y prácticamente vienen con su movilidad, lo dejan, hay veces tienen clases todo el día. O sea, ¿cuánto tienen que pagar? Casi 40 bolivianos. Y hay otros padres de familia que vienen a los colegios a dejar sus hijos. Y por cosas de la vida, hay veces se hace una asamblea. Y se quedan ahí. ¿Y qué pasa? Que ya no encuentran su movilidad ahora, o que si no se lo han puesto la grampa. Esas cosas han generado que el alcalde, porque el alcalde eso lo ha aprobado con un decreto, el alcalde, con decreto lo ha aprobado, hace que la sociedad, los vecinos, se den cuenta que el único interés del alcalde es de tener ingresos económicos para su campaña política. Y yo quisiera, en este momento, que hagan una encuesta al alcalde, que apuesto que la gente no está de acuerdo ya con el alcalde. La mayoría, y eso, ¿dónde se percibe? Aquí en la zona sur, en las zonas céntricas, en Sopocache hay gente que ha llorado, personas de clase media, personas que prácticamente siempre han estado en favor del alcalde, se pronuncian. Vean las redes sociales, prácticamente han colapsado, los comentarios, todo lo que la gente se queja en contra del alcalde. Y esas cosas pienso que están mal. La alcaldía, desde el 2015, en el 2015 tenía alrededor de 5 mil funcionarios. Hoy, ¿cuánto tiene? Está sobrepasando los 10 mil funcionarios. Porque a lo único que se ha dedicado es a reclutar personal, pero a contrato, para que una vez que pase la campaña política, les despida. Y esa gente, los 10 mil, multiplíquelo por la familia. Llegarían a ser 40, 50 mil personas, y eso es el apoyo que tiene él. Pero la gente no es tonta, la gente se ha dado de cuenta que está prácticamente haciendo abuso. Todo es dinero ahora, todo, para todo es dinero. Si no se sacan sus multas, etcétera, etcétera, la gente se da de cuenta que no es así como en abril de este año se ha hecho en la encuesta. Ahora es diferente. Ahora pensamos, no estoy tocando el tema del free, por si acaso, estoy tocando el tema delicado de que el alcalde está haciendo abuso a los ciudadanos paseños, y prácticamente la gente está cansado de este tipo de autoritarismo. Y peor aún, a los dirigentes ni siquiera les atiende, les descuentan los poas. Y es lo que más duele a la gente. Estos días hemos visto, por ejemplo, el tema de Ramiro Castillo, que a duras penes están haciendo este proyecto, que el 2011 debía haberse iniciado con 11 millones de inversión. Ahora se le ha quitado. Claro, ahora están siendo los bacheos. En ese entendido, nosotros vamos a seguir trabajando con relación a la fiscalización y seguramente informaremos con los documentos que traemos. Claro, y nosotros predispuestos a esto. Concejal, muchas gracias y que tenga un buen día. Agradecerte y saludar a toda tu amable audiencia. Muy bien, muchas gracias. Estuvo con nosotros el concejal Mario Condori, hablando acerca de la gestión de este programa, específicamente Barrios de Verdad, que lleva adelante el municipio paseño. ¡Gracias!